Nunca creí que te fueras tú, diste es pensar el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí, es la que me hace vivir así, sin embargo, solo estoy Nunca creí que te fueras tú, diste es pensar el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí, es la que me hace vivir así, sin embargo, solo estoy La felicidad que te quise yo dar, pronto se fue y no lo quiero entender Nunca creí que te fueras tú, diste es pensar el no volverte a mirar Sin embargo, no podré olvidar, ese rostro tuyo que me hacía soñar Ya tu recuerdo llevo en mí Música La felicidad que te quise llorar Pronto se fue y no lo quiero entender Nunca creí que te fueras tú Viste es pensar el no volverte a mirar Sin embargo no podré olvidar ese rostro tuyo que me hacía soñar Tu recuerdo llevo en mí, siempre en mí Llevaré solo en mí Me voy de aquí